Si hoy aprueba la Cámara de Diputados la reforma al 108 constitucional, va a ser algo verdaderamente histórico. La Constitución de 1857 era el artículo 103 y luego pasó al artículo 108. Entonces, ahora en esta reforma, si se aprueba, se va a poder juzgar al presidente por todos los delitos, sobre todo por corrupción.